Hola amigos, soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy vamos a hacer una manualidad que va a ser la... BOMBAAA Sí, sí, va a ser la bomba, porque vamos a hacer unas bombas de baño caseras con las que nos vamos a relajar un montón Así que, no os lo perdáis Para hacer nuestras bombas caseras de baño, vamos a necesitar Ácido cítrico Yo tengo aquí, un kilo de ácido cítrico, aunque no vamos a necesitar tanto Para necesitar también, maícena, harina final de maíz También vamos a necesitar, sal Sal normal, la que tenemos en casa para cocinar También vamos a necesitar, bicarbonato Bicarbonato sódico, berkinsoba Por otro lado, mirad que desgracia, está roto Pero he conseguido salvar algo Aceite, aceite, yo he cogido en este caso de coco Podéis utilizar de almendras, de oliva, de lo que más os guste Yo he cogido de coco, pero he sufrido esta desgracia Se me ha caído en la cocina, cuando lo estaba calentando al baño María Porque se solidifica, este aceite se solidifica Se me ha caído todo, he montado, bueno, lo que he montado ¿Cómo tengo la cocina? Dios mío, ¿cómo tengo la cocina? Pero va a merecer la pena por hacer estas estupendas bombas de baño Vamos a necesitar también, esto es opcional, algún tipo de hierbita que os guste Yo tengo aquí romero, que está florecido en esta época y está precioso Huele fenomenal Y también opcional, vamos a utilizar un aceite esencial Un aceite esencial para que huela muy bien, no suavice la piel Este es de olor a azahar, pero bueno, hay de menta, de geranio, de mandarina, de un montón de cosas O sea que podéis escoger el que más os guste o el que tengáis más a mano Bueno, yo voy a utilizar, como os digo, este de azahar, que me gusta mucho y es súper relajante En primer lugar, vamos a mezclar los ingredientes líquidos El primero de los ingredientes y que no os he comentado antes, es una cucharada de agua A continuación, voy a echar dos cucharadas de aceite de coco Salvado de mi desastre de la botella rota Aquí tenemos el aceite esencial, del que vamos a echar unas gotitas Solamente unas gotitas, porque tiene un olor muy fuerte, es muy concentrado y no necesitamos más Le vamos a poner una gotita de colorante alimentario, del color que nos guste En este caso yo voy a utilizar rosa Y le vamos a poner el colorante alimentario, porque bueno, se supone que si es alimentario No nos va a producir alergias en la piel Así que es el más indicado para esto Con unas varillas, así como estas, vamos a mezclarlo todo muy muy bien Y esta parte ya está lista Ahora vamos a mezclar el resto de ingredientes que vienen en polvo Vamos a comenzar con el bicarbonato Vamos a utilizar una tacita como medida Y voy a utilizar, pues, una buena taza de bicarbonato Ahí tenemos Y echamos ahí A continuación, vamos a poner media tacita de maicena Aquí tenemos el ácido cítrico Que va a ser muy importante en esta receta Y vamos a ponerle también media taza Ahí está Bueno, me ha quedado media taza larga Pero eso le vamos a poner Seguidamente le vamos a poner también media taza de sal Vamos a llenar aquí Y lo incorporamos a toda nuestra mezcla Y ahora de nuevo, utilizando las varillas Lo vamos a remover todo bien Para que se incorpore bien todos los ingredientes El líquido que vamos a ir echando para mezclarlo todo junto El aceite de coco ¡Ah! Salen burbujitas, mirad Se oye un chisporroteo muy muy gracioso Suenan las burbujitas así como Claro, está haciendo efervescencia A causa del bicarbonato y el ácido cítrico El aceite de coco, como os digo, se solidifica muy muy pronto Si veis que se os queda sólido Lo único que tenéis que hacer es meterlo Unos 20 segundos en microondas y lo tenéis listo Ahora tenemos que revolver con nuestras varillas Para que nos quede todo, todo muy bien incorporado Que nos quede como una especie de polvillo rosa Hay que mezclarlo bien Para que la parte sólida y la líquida, la húmeda Se incorporen perfectamente Y así es como nos tiene que quedar más o menos el resultado Pues lo siguiente que voy a utilizar, como veis, es el romero Tengo una caña de romero que está florecido en esta época Está súper bonito y huele muy muy bien Lo tengo aquí cortadito, tengo flores, tengo hojitas Y lo voy a incorporar todo Lo vamos a mezclar también bien Y nos van a quedar unas bombas caseras Como las que encontramos en las tiendas Con el mismo mismo aspecto Mirad que bonito nos ha quedado Que color y bueno, no os imagináis Que olor Impresionante Por último, lo que vamos a hacer es hacer las bolitas Como lo hacemos, necesitamos moldes Para eso podemos utilizar nuestra imaginación Porque hay un montón de moldes en nuestra casa y no nos damos cuenta Por ejemplo Una cubitera de hielo O un molde para bombones como este Por ejemplo, un huevo tinder También nos sirve para hacer de molde Y yo voy a utilizar una bola de navidad Porque ya estamos cerca de las fiestas Y voy a utilizar una bola de navidad De estas que se pueden rellenar Y voy a hacerla ahí A ver qué tal nos queda Venga, pues vamos a rellenarla Esta parte es la más importante Hay que aplastarlo todo bien Que nos quede Bien, bien fuerte Así nos tiene que quedar la mitad de nuestra bola Bien apretadito, todo compacto Vamos con la otra mitad Y ahora llega sin duda la parte más difícil Tenemos que cerrar la bola Para que nos compacte bien Que quede todo bien unido Ahí está Vamos a cerrarla perfectamente Aquí tenemos nuestra bola Podemos esperar a que se seque Y se compacte entre ella Unas 8 horas, 10, incluso un día O si no, podemos acelerar el proceso Llevándola al congelador La voy a meter 2 o 3 horitas en el congelador Y a ver cómo nos queda Bueno, ya estoy de vuelta Con mis bombas de baño hechas A ver cómo han quedado Las he sacado del congelador Están frías, frías Me ha dado para rellenar estas dos Casi me da para 3 Pero son muy grandes estos recipientes Y no me da Podría haber rellenado pues eso Un huevo kinder, cualquier cosita Vamos a abrir una Y la vamos a probar en este cuenco de agua A ver qué es lo que pasa Así que voy a intentar abrir esta Que no se destropee nada Aquí tenemos nuestra bomba sana y salva Y ahora lo que voy a hacer es Bueno, voy a partirla para echarla En nuestro bol de agua A ver qué efecto hace A ver, vamos allá Voy a partirla, es que es enorme Guau, guau Mirad, mirad Es efervescente Bueno, salen un montón de burbujas Huele súper bien Bueno, me encanta Me encanta el resultado De verdad No me esperaba que fuera tan fascinante Oh, qué pasada Mirad, están ahí los trocitos Se va deshaciendo Ah, qué bien huele, qué bien huele Me huele en las manos Fenomenal Y al ser una bomba tan grande Tiene que durar un montón en la bañera Ya veis que he echado media Se va deshaciendo poco a poco Queda el agua de color así rosado Muy bonito Las hojitas que hemos echado Ahí vamos a echar la otra mitad Y ahí tenemos el efecto burbujeante La verdad es que yo las que me compro por ahí No sacan tantísimas burbujas Debe ser el ácido cítrico Y yo creo que en combinación con el bicarbonato Hace este efecto tan tan chulo Bueno, ya ahora evidentemente Me voy a dar un baño Porque es que yo no me registro a esto Esto es una locura Esto es un festival Lo dije Me voy a dar un homenaje Y me voy a la bañera Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!